Adiós ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se ha hecho? El día de hoy, el día de hoy, ha dicho que el día de hoy, Es una buena importancia. Es una buena importancia. Por eso, todos los derechos de la vida, no se ha perdido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.